No se pueden perder compartiendo la visión el próximo martes a las 8 de la noche. Tengo un invitado muy especial integrante de Einsoft y él se llama David Taragona. Como dijo Lane, mi nombre es David Taragona, soy de la banda Einsoft, así que nos estamos viendo en nada, poquitos días para seguir compartiendo la visión que es más grande que todos nosotros y poder conocernos cada vez más. Les mando un abrazo gigante a todos. Ahí los esperamos, no se lo pueden perder. Los cielos no pueden contener la hermosura.